El FC Barcelona construirá el Estadio Johan Cruyff que servirá para el Barça B, el equipo femenil y demás conjuntos de fuerzas básicas. El FC Barcelona construirá el Estadio Johan Cruyff y este jueves, la institución catalana realizó el acto simbólico de la colocación de la primera piedra del nuevo recinto. El estadio será la casa del Barça B, del Barça femenino y del juvenil A en los partidos de la Youth League, pero también será la instalación donde los jugadores de la cantera culminarán su camino de formación y soñarán en dar el salto al Camp Nou. El Estadio Johan Cruyff estará ubicado en la ciudad deportiva Joan Gamper de San Joan de Espí, municipio conurbado a Barcelona. El acto fue encabezado por Josep María Bartomeu, presidente del Barcelona, además de que contó con Andrés Iniesta y Gerard de Ulofeu, jugadores del primer equipo, jugador del primer equipo, además de la familia de Johan Cruyff.